Eso Oye para que sabor Para Charito Grandes Con Charito Vamos profe Eso Alfredo Chamanga Gary Ha pasado mucho tiempo Desde que tú me descanses No pensaba en encontrarte hoy Mala mujer Ahora quedan cicatrices Ya no quiero a tu amor Hace rato le herida Que dejaste tú ¡Epa! Arriba chicos, arriba, 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 hombre ¡Vamos, vamos! ¡Ántimo Perú! ¡Ántimo Perú! ¡Epa! Ya te olvidé Ya te olvidé No quiero más tu amor Vete ya, por favor Que tú dejaste en mí Mis cicatrices Arriba alianza, eh, eh, eh ¿Dónde están? Los hinchas, hinchas ¡De Alianza viva! Arriba alianza, eh, eh ¡Arriba alianza, eh, eh! ¡Y ahora! ¿A dónde están? Los hinchas ¡De Deportes Indígenas! ¡Fuerza Cristal! ¡Eh, eh! ¡Fuerza Cristal! ¡Eh, eh! Somos Poco Perico ¡Salud, salud! ¡Ponte fuerte! ¡Y dónde están los hinchas ¡De Universitario de la Puerta! ¡Y dale un, 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 un! ¡Y dale un, 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 un! ¡Ay! ¡Un, un, un, un! Perico, la gente chalaco ¡Y ahora, señoras y señores! Nuevo San Juan ¿Dónde están? Los hinchas, hinchas ¡Del Grupo NERCA! ¡Gracias! ¡Gracias Perú! ¡Gracias Nuevo San Juan! ¡Y cómo les quedó el ojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Pista! ¡Ok! ¡Para que nunca te olvides Perú! ¡Es el Grupo NERCA! ¡Mano, yo de orojo! ¡Eso! ¡El bomboncito de la cumbia! ¡Ay! Ha pasado mucho tiempo Desde que tú me dejaste No pensaba en encontrarse hoy A la mujer Ahora quedan cicatrices Ya no quiero tu amor Acerrado la herida que dejaste tú Ahora los hermanos marchan ¡Para los hermanos marchan! ¡Pon cariño! Ya te olvidé, ya te olvidé No quiero más tu amor Vete ya por favor Que tú dejaste en mí Cicatrices Cicatrices Oye, pero qué rico sabor ¡Ese grupo no hay cara! ¡Epa! ¡Hey! ¡Rico! ¡Eso! ¡Ay! ¡Sabor! ¡Y ese grito! ¡Ese grito! ¡Perú! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!